Malestar en las calles, fuego en las redes sociales. España no acaba de digerir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que considera que los líderes independentistas catalanes gozan de inmunidad desde que fueron elegidos diputados del Parlamento Europeo. El gobierno socialista, que busca el apoyo de los separatistas para la investidura de Pedro Sánchez, se ampara en el respeto a las decisiones judiciales. Nadie ha de pasar por alto que este es un Estado democrático, social y democrático de derecho, que se sustenta precisamente sobre la separación de poderes. Y la política y la justicia van por caminos separados. La derecha ha puesto el grito en el cielo y promete hacer lo que esté en su mano para que los líderes separatistas sigan o acaben en prisión. El Partido Popular va a hacer todo lo que esté en nuestra mano, para que Junqueras cumpla su condena y Puigdemont responda ante sus delitos en un banquillo. Con pleno respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes de España, el Partido Popular cree que Junqueras debe seguir en la cárcel y que Puigdemont debe acabar en la cárcel. Mientras tanto, el partido ultraderechista Vox, tercera fuerza más votada en las pasadas elecciones, trata de sacar tajada y achaca el supuesto ningoneo repetido de la justicia europea a la española a la debilidad de los sucesivos gobiernos españoles. Nos parece una vergüenza que la Unión Europea esté atentando contra la soberanía nacional y contra nuestros estamentos jurídicos. Jamás la Unión Europea se atrevería contra Alemania. ¿Por qué? Porque le respetan. Si España no le respeta, nos podemos encontrar con esto y con muchas cosas más. Organizaciones ultraderechistas como ADN han convocado una concentración de protesta el próximo lunes frente a la sede de la Unión Europea en Madrid y en Twitter crecen como la espuma las muestras de apoyo al Spexit, la versión española del Brexit, algo inédito en uno de los países más proeuropeos del continente. ¡Gracias! ¡Gracias!